Bienvenidos a MDT Informa. En esta ocasión llegamos desde el Teatro Centro Cívico El Hoy Alfaro en Guayaquil, donde entregamos la resolución como operador de capacitación a la Junta Nacional de Defensa del Artesano y titulamos a 50 nuevos maestros de taller en distintas ramas artesanales. Este evento contó con la participación del Presidente de la República, Guillermo Lazo, y fue organizado en conjunto con la Junta Nacional de Defensa del Artesano. En el evento también se desarrolló la suscripción del Convenio Marco con Cenecit, lo que permitirá que más artesanas y artesanos del Ecuador puedan acceder a procesos de formación y con ello valoración laboral certificada por esta cartera de Estado. Hoy, contamos con más de 1.900.000 artesanas y artesanos titulados que contribuyen al desarrollo cultural y socioeconómico del país. Hoy me estoy graduando, estoy feliz obteniendo mi certificación luego de un largo proceso de estudio. Nosotros ahorita tenemos realmente los pies firmes de saber que estamos contando con préstamos, estamos contando con muchísima ayuda, con muchísimo estudio. Arte, tradición, técnicas ancestrales en las manos de ecuatorianos que forjan, sin duda alguna, maravillas. En nombre del país, quiero expresar mi gratitud. Con nuestro apoyo y su aporte, seguimos construyendo este nuevo país de oportunidades. Además, desde la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Guayaquil, se realizó la firma del primer contrato colectivo de la empresa Codana S.A., que beneficia a 96 trabajadores y sus familias. Así como se desarrolló la suscripción del Acta Transaccional de Revisión de Derechos Económicos que ampara a 270 trabajadores de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Los documentos contemplan beneficios en temas como estabilidad, bonificaciones de alimentación, transporte, antigüedad, subsidio familiar, capacitaciones, entre otros. Otra buena noticia por contar es que gracias a la gestión del Gobierno Nacional, continuamos cumpliendo con nuestros adultos mayores. De enero a junio de este año, 2.133 jubilados ya cuentan con el pago de su compensación jubilar, para lo cual se destinó alrededor de 75 millones de dólares. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana.